El ejército de Bolivia tiene la misión del resguardo de la seguridad externa de la mina desde el año 2008. Por lo tanto, nuestros efectivos están presentes ya más de una década en labores de seguridad. Los hechos se registraron a las 22.30 del pasado martes, cuando aproximadamente 20 a 30 jucus o ladrones de minas dispararon contra efectivos de las fuerzas armadas. Los uniformados respondieron de la misma manera. Cuatro delincuentes fallecieron producto de los disparos. La cantidad de muertos serían ya cuatro, ¿no? O sea, personas que fueron heridas con proyectiles de armas de fuego, pero por la gravedad de las lesiones llegaron a fallecer estas. Actualmente las están trasladando a Oruro para, bueno, hacer el examen médico forense correspondiente y ver la causa de la muerte exacta. Según las informaciones, estos ladrones de minas provienen de Gallagua. Los jucus huyeron en dos de tres vehículos. Uno se encuentra en el lugar de los hechos. Del mismo modo, los atacantes utilizaron dinamita y armas de fuego sin ninguna provocación de parte de nuestra patrulla. Dispararon sobre nuestros efectivos. Gracias a Dios no hay ninguno de nuestros efectivos heridos, pero en defensa propia los militares destinados al lugar respondieron el fuego. El modus operandi de estos delincuentes. Llegan en vehículos pequeños, ingresan a la mina por sectores no autorizados, trabajan por la noche, sacan mineral a pulso, mientras motorizados los esperan afuera de la ruta, donde la jornada pasada fueron interceptados. Y son evacuados por vehículos que los esperan afuera. Entonces, a nosotros poner los puestos de control fijo, esta ruta ha sido interceptada. Y seguramente el ataque que hemos sufrido ayer se debe a que ya se les hace mucho más difícil entrar a robar dentro de una mina. Este sería el segundo ataque de los jucus a uniformados. El 28 de febrero, el ejército sufrió un primer ataque en la mina Guanuni con dinamita y arma de fuego. De este hecho, un suboficial y tres soldados de su terreno heridos esa jornada lograron robar un arma de fuego. Y también uno de nuestros vehículos blindados que está destinado al lugar fue baleado por una escopeta en aquel incidente. Los ladrones de mineral se dieron a la fuga y la patrulla en aquel entonces no respondió al ataque con arma de fuego. La policía trabaja para dar con los autores de estos hechos. Como manda las investigaciones y asimismo lo que emitió el señor fiscal es los mandamientos de apremio contra los cinco funcionarios. Ellos están aprendidos. Seguramente van a prestar su declaración en las próximas horas para ver qué grado de participación exactamente tuvieron. En esta jornada también conversamos con los representantes de la Federación Cientical de Trabajadores de Mineros de Bolivia. Ellos denuncian que Guanuni por lo menos o en inmediaciones existen 30 grupos de jucos o ladrones de mineral que están operando. Y por ello también se habría registrado este incidente con el saldo de cuatro personas fallecidas. Por eso no son solamente 150, son varios grupos, son arriba más de 30 grupos, arriba por eso de 150 personas que están organizados en allá. Ellos no son pues guanuneños, ya reitero, no son guanuneños. Ellos son personas organizadas que vienen del norte de Potosí, de Lallagua a trabajar, a hacer el daño a la empresa minera guanune. Y vamos a respaldar, vamos a seguir pidiendo a los militares que se sigan haciendo este trabajo. Más o menos se ha hecho una cuantificación más o menos mensual de dos millones de dólares. Que esto ya no es una cifra exacta de la pérdida que sufre, pero es más o menos al de dólares.